No puedes entenderlo Pronto estarás como un perro tirado en la calle pidiendo morir Cuando veas a ella con alguien distinto de ti Puedes llorar cuanto quieras también Yo la quise lo mismo que tú Sentirás en tu carne la espina de su ingratitud Yo lo sé Porque ayer Yo fui tú Vendrás Fácil como el cristal Ella te engañará Pronto te arrastrará